Yo, como investigador al CREA, estoy aquí en el proyecto Al Invest, que está hecho también en cooperación con ILA. Y estamos investigando y estudiando un poquito el sector de lo que es la producción de bioensum argentino para discutir cuáles son los procesos normativos y todos los cuerpos normativos para ver cómo se puede fortalecer una posibilidad comercial entre la Unión Europea y la Argentina. ¿Cómo ves el nivel de la investigación y la formación que tenemos en Argentina con respecto a los bioensumos? Claro, la Argentina tiene una historia muy importante. Puede ser que uno de los países donde ese sector es más desarrollado tiene una historia de diferentes décadas de estudio y trabajo sobre esto. Y entonces seguramente es un país que llama mucho la atención por esta experiencia que tiene. Van a estar capacitándose mutuamente con los investigadores locales. Sí, claro. La innovación es claramente un principio fundamental de este tipo de proyectos de desarrollo y entonces esa es la segunda misión. Ya en la primera tuvimos muchas ocasiones donde aprendimos en manera mutual sobre, por ejemplo, ellos sobre el funcionamiento de la normativa europea y nosotros muchas cosas sobre el sector argentino de bioensumos. Ahora en noviembre van a hacer una capacitación virtual. Sí, la verdad que la capacitación va a ser en Buenos Aires, en la ceritería y además para permitir a personas interesadas asistir a la formación, a la capacitación, vamos a tener también una conexión para remota. ¿Cómo te recibió la Argentina? ¿Cómo te sentiste en este país? Ah, no. La Argentina me sentía a casa al final. Sí, sí, no. Es súper lindo y cada vez que tengo la chance voy a regresar.